hola a todas primero de todo daros las gracias a todos los que habéis estado en 2018 a todos los que habéis estado con nosotros salvando a decenas de animales y mi deseo para este 2019 hay no puedo salir en un vídeo sola es que seamos muchos más los que os suméis que seáis muchos más los que ayudéis el santuario que seamos muchísima gente más la que tengamos en nuestro corazón a los animales y que ojalá este 2019 sea el año de la empatía no puedo añadir nada con esas palabras tan bonitas suscribo lo que ha dicho ojalá este año seamos muchos más y podamos ayudar mucho mejor a los animales por un mundo vegano